¿Qué es la región central? Es así como la región central surge desde hace tres años entre los departamentos de Cundinamarca, de Boyacá, del Tolima, del Emeta y el Distrito Capital en una región administrativa de planeación especial. La idea es generar proyectos de integración regional, la idea es seguir moviendo la descentralización y este camino lo han seguido otras regiones y territorios del país. Señor García, en las pasadas elecciones se habló muchísimo de la región Caribe y los costeños se unieron entre ellos para buscar empezar a tener proyectos en conjunto entre los diferentes departamentos. Creo que región central busca lo mismo para otra zona del país. Cuéntenos, ¿qué tipos de proyectos se podrían realizar en el marco de región central? Sí, la región Caribe marcó una pauta importante porque hizo un voto ciudadano. Entonces, en esta parte del país se estableció que era importante la descentralización. Pero ahora están buscando la idea en un primer escalón de regiones administrativas qué es lo que se está haciendo. Especialmente en la región central estamos en unos proyectos de integración uno fundamental que es de la protección de los páramos. 60% de los páramos del país están en la región central. Entonces, estamos implementando un proyecto de acciones de conservación, de reconversión productiva, de articulación interinstitucional para que podamos, con 32 mil millones de pesos, hacer que mil familias, hacer que 700 hectáreas, hacer que cerca de 7 mil personas se vinculen en acciones de conservación. Señor García, en el primer gobierno del presidente Santos hubo una reforma a la forma como se entregaban las regalías a los departamentos y de alguna manera se empezó a observar que los distintos gobernadores tenían una necesidad ahora mayor de pedir recursos al gobierno central para proyectos. Con la idea de región central, ¿ustedes también buscan que les asignen dineros de regalías para proyectos puntuales que afectan a todos los departamentos de la región? Sí, la región central tiene un consejo directivo que lo establecen los gobernadores y el alcalde mayor. Ellos definen los fondos, los aportes que es para el funcionamiento, gastos e inversión, pero también establecen a partir de regalías proyectos de integración. Han definido tres proyectos estratégicos para la integración entre esos departamentos y Bogotá, el de páramos de conservación, otro en torno al desarrollo rural para el mejoramiento de los ingresos de esos pequeños productores que se encuentran cercanos a Bogotá, y un tercer proyecto que es la Ruta de Integración para la Paz que pretende unir a Tolima con Cundinamarca, con Sumapaz, con el Meta, en el antiguo corredor de las FARC, en unas acciones de turismo, de promoción del desarrollo social y de trabajo de un poco de reivindicación de lo que ha significado la guerra y la estigmatización de la guerra en ese lugar. Señor García, en todo proyecto siempre hay a veces demoras en los cronogramas, dificultades imprevistos y a veces los proyectos toman más tiempo y más recursos de lo planeado. Cuéntanos algunos ejemplos de este año 2017, en los pocos meses que llevamos, lo que ha encontrado. Los proyectos, ¿cómo los ha venido trabajando en Región Central? Cuando son proyectos de regalías, se encuentra uno con un cumplimiento de requisitos bastante extenso. El proyecto tuvo una aprobación hace cerca de un año y medio, y es el momento que estamos terminando y ultimando los detalles para poder arrancar. Creo que eso demuestra lo que ojalá el presidente ha llamado como la probatón y la formulatón de todos los proyectos de regalías para que una buena cantidad de billones de pesos en este año ya estén llegando a los territorios. Hemos creado una institucionalidad seguramente engorrosa en algunos aspectos, pero creo que estamos haciendo parte de las curvas de aprendizaje para que el mecanismo de la ejecución sea un poco más expedito. Aspiramos que este proyecto, que con aprobación ya de hace un buen tiempo, pueda arrancar prontamente y que los otros que vienen, pues ya con las nuevas instrucciones del gobierno nacional, pues aceleren su ejecución. Señor García, el año entrante tenemos en primer trimestre elecciones de Senado y de Cámara, y luego vendrán las elecciones en el siguiente periodo para alcaldes y gobernadores. ¿Cómo lograr que Región Central y otras regiones del país empiecen a montar proyectos que no dependan del gobernante de turno o del alcalde de turno y que sean proyectos de largo plazo y que sea una política más de la zona? Este tipo de figuras, las regiones administrativas, tienen un respaldo en un acto político que lo establecen las asambleas, los diputados en los departamentos y el Consejo de Bogotá. Entonces no solamente es que haya un gobernante que no le parezca que esta figura debe operar y que sencillamente no vaya a continuar, porque tendrá que ir a sus asambleas, a sus organismos de máxima autoridad político-administrativa, para que establezcan si mantienen o no la figura. Entonces, además pasó por un concepto del Congreso Nacional, además ha venido ganando en ejercios de validación social. Creo que es mucho más el terreno abonado, es lo que se ha ganado para que sigan implementándose las RAP, y los gobernantes que van llegando, lo que van encontrando es la necesidad de integrarse, de unirse con otros. En estos últimos seis meses la tendencia de figuras de RAP en el país, pasamos de una que era región central, a hoy tener otras dos listas y otras tres en construcción. Entonces el gobierno nacional, los gobernadores sobre todo, se están jugando a la regionalización. Finalmente, señor García, las regalías es una parte de la financiación, pero hay otras fuentes de financiación como la banca, entidades multilaterales, y a veces algunos gobernadores tienen recursos propios. En ese marco de pensamiento, los proyectos de región central, ¿cómo abarcarían una solicitud de unos fondos, por ejemplo, ante el Fondo Monetario, o ante una banca multilateral para poder desarrollar y ejecutar los proyectos? Sí, ha sido una instrucción también el tema de la cooperación internacional. La idea es que no pasemos bolsillo, plata de un bolsillo al otro, entonces entes gubernamentales territoriales entregándole a otros de sus entes la plata para que la puedan ejecutar. Esta es una entidad que tiene los respaldos por parte de los gobernadores para mirar qué tipo de consecución en las fuentes que existen en el mundo y la cooperación internacional pueda traerse en términos de recursos. Para eso cuenta con un equipo que estructura proyectos y la gran pretensión es que tengamos nosotros un banco en una buena cantidad de proyectos perfilados en factibilidades, en prefactibilidades y empezamos rápidamente a traer la inversión al territorio. Pues muchas gracias, señor García, por estar con nosotros hoy aquí en Alparedón de la República, hablando de la región central. Gracias. Gracias.